Se queda solamente en dos segundos, llegó a la lona, otra vez al toque de espalda para Raciel, en este momento el control se queda solamente en uno, trata de pagarle de la misma forma, invirtiendo el toque de espalda, buscaba un látigo, pero Raciel simplemente se alejó para que no fuera castigado y para no permitirle al diamante que pueda respirar dentro de esta concienda y es por eso que rápidamente va a buscar la pierna izquierda, logra el giro y ahora armar los castigos. Las piernas trataba de meterse con la máscara, Rafael Maya estaba muy de cerca observando las acciones, buscaba el candado, ahora con el giro, fuerte la presión, como realiza una cruceta con las piernas y como está atrapado, el diamante no se ha podido escapar. Y como se levanta el diamante, como tuvo la fortaleza para rodar y quitarse ese castigo que parecía pudo haber sido definitivo en esta lucha, ahora es el quien le aplica castigo a la muñeca, pero sin embargo Raciel continúa al frente de la lucha, se vuelven a ver cara a cara estos dos contendientes y dicen, más adelante nos encontraremos tú y yo. Y ahora sale el cancerbero para enfrentar al capitán del mando técnico, fuego. Momento de ver al hombre más pesado de la esquina de los rudos y con mayor estatura y por el otro lado también ingresado el de mayor potencia por parte del equipo de los técnicos. Metro en contra del cancerbero lo tiene con esa presión sobre la cintura, apretando fuerte. No se puede escapar y vaya que Metro es un hombre que ha conseguido triunfos importantísimos durante este año y el más importante consolidarse como campeón nacional de tríos. Lo llevó con ese látigo sobre la lona, lo saca por encima de la tercera cuerda, trata de regresar al cancerbero pero lo detiene mediante un tope. La plancha, así busca, Metro el control se queda solamente en dos segundos, dándole velocidad a esta contienda, lo lleva con el impulso sobre las cuerdas, pero lo invierte. Derribada al estilo de japonesa, castigando a Metro, trataba de anticiparse al cancerbero pero ha quedado alejado tras esas patadas. Bien con el derribe de costado y hacia abajo del ring, Metro uno de los hombres peligrosos para volar, pero ya Virus estaba dentro del encordado y rápidamente derribada, falla con las patadas. Ha tomado mucha velocidad esta contienda, listo con su castigo, Virus no va a poder continuar. Metro ha logrado la victoria sobre el capitán del bando de los cancerberos, los técnicos, se están llevando esta primera caída. Y ofrezco una disculpa porque no era fuego, era Metro y este hombre tiene muchísima experiencia en la lucha libre, como acaba, parecía que iba a volar sobre el cancerbero. Pero entra Virus para distraerlo y sin embargo, ese vuelo que pudo haber sido un castigo, le aplica a uno en toda la espalda y así se acaba la lucha. La primera caída, José Manuel, es para el bando técnico. Primero la quebradora en todo lo alto y después la manera de acomodar la cruceta, el castigo sobre el cuello y la victoria que se están llevando en esta primera caída. Y ya nosotros hacemos una pausa, regresamos con más, el Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla, el Tense Deportes. Regresamos después de la victoria que se han llevado los técnicos en el primer episodio. Listo el Ángel Azteca y la invitación para iniciar con esta segunda es como arrancamos el combate. La invitación es para Virus. Sin embargo, el quinto es cancerbero para enfrentar al Ángel Azteca afuera. Sin embargo, su quinto, afuera es como otro, él quiere otro luchador. Sin embargo, dice, ¿por qué no vamos a meternos tú y yo, Ángel Azteca? Castigo al brazo. Cancerbero, el contone la casi de la misma fortaleza que tiene el Ángel Azteca, pero son ágiles ambos luchadores. Entonces, aquí, de frente a esta plancha, y va a entrar Raciel para empezar a acabar la obra. Este es el bando rudo. Esto es lo que quiere ver, lado oscuro de la lucha libre. Hombres que vienen atracando tres por uno a sus rivales. Y ahora viene, parece, el azotón de espalda sobre el Ángel Azteca. Han sido rápidos los relevos, las patadas que le dan para expulsarlo del encordado. Y rápidamente, el ingreso parecía ser el Cancerbero, pero es Diamante el que se ve frente a frente contra Raciel. Mucha velocidad la que ha tomado en el inicio de esta segunda caída. Se va sobre las ondas. Regresa con el impulso de lado a lado, llevando al Diamante y buenas patadas para expulsarlo también del encordado al Diamante. Solamente queda uno en el camino, como lo es Metro, el hombre que definió este primer episodio. Pero ya Raciel poco a poco busca cerrar el espacio, la patada sobre la espinilla y el relevo para que ingrese Virus. Y de aquí van a comenzar con el ataque. Porque si es que ha sido limpio ese relevo que se ha dado, lo lleva sobre la lona. Y Metro a sufrir con las patadas que le ha colocado en la parte posterior de la cabeza. El capitán de la escuadra técnica está recibiendo castigo por parte del capitán de la escuadra ruda. Virus quiere tener venganza, sobre todo lo que le ocurrió en la primera caída. Cuando parecía que podía conseguir la lucha, le aplicaron una quebradora en todo lo alto y perderían en esa primera caída. Ahora en esta segunda los relevos, como bien señala José Manuel Guillén, están rapidísimos. Y sobre todo ha sido una segunda caída muy, pero muy rápida en cuanto a armo a castigos y en cuanto a llaves. Hacia abajo del encordado, buscaban enviar a Metro. Ya logra rescatarlo su propio compañero como lo es Diamante. Y es el cancerbero el que se mide ahora ante el Ángel Azteca, muy distraído. Esperando que en cualquier instante ingresen el resto de los cancerberos. Relevo rápido para que ingrese Raciel. Y de esta forma lo están castigando el brazo izquierdo al Ángel Azteca. La patada con la que Raciel sigue demostrando el dominio que han adquirido estos rudos. Con base en la velocidad, el impulso hacia el esquinero. Entra el cancerbero, lo van a elevar y las patadas sobre el pecho. Ahí la combinación de un equipo muy fuerte. Y después ingresa Virus con el mortal al frente. La cuenta llega a tres. El Ángel Azteca ha quedado eliminado el primer relevo y el primero que queda afuera. Y para Metro va a ser una competencia muy, muy complicada. Ya perdieron a su primer integrante. Ahora tiene que salir a dar la cara ante un Virus que ya se olvidaron de la técnica. Ya se olvidaron de los castigos. Ahora es el uno a uno, tres contra uno a castigar el golpeo al cuerpo del rival. Impulso, patadas, ahora sí bien colocándolas, Metro. Voy a amenazar con irse sobre Virus, pero ya Raciel ingresó. Y con la patada con giro, ha quedado sobre las cuerdas. Ingresa Diamante, pero en contra de dos va a ser una labor prácticamente imposible. Le hacen dar un giro completo. Ya no se va a levantar el Diamante. El contesto está llegando a tres. Ya no hay necesidad de rendir a Metro. Terminados dos. La victoria es de los rudos en esta segunda caída. Todo lo que se tardaron en la primera caída, aproximadamente más de 10, 12 minutos, en esta fue rapidísimo. Ni a los seis llegamos, ni en la escuadra de los rudos. Se ha levantado y todo porque parece que se juntaron en la esquina y aplicaron lo que debe ser la escuadra ruda. Es aprovechar y castigar al rival, olvidándose y por qué no salir las artimañas para poder acabar. Aquí lo vemos primero con el Ángel Azteca, el Virus. Pero había sido un relevo importantísimo de Raciel y Cancervero para acabar con este hombre. Y todo fue bajo una técnica en la cual los rudos aparecieron con relevos, dándolos de buena forma. Y ya después, Cancervero y Raciel se iban a unir, iban a lanzar en todo lo alto al Diamante y se marcaba el camino en esta segunda caída. Todo ha quedado listo para iniciar con el tercer episodio. Los técnicos se llevaron la primera, los rudos la segunda y así estamos iniciando con la caída definitiva. La tercera caída, la última y definitiva. Y ahí vemos al bando de los rudos poniéndose de acuerdo, mientras que el bando técnico ayudándose unos a los otros. No se esperaron tan rápido ser mutilados por parte de los rudos. Y aquí vemos a Metro intentar levantar. Va a ser el primero en ingresar y se va a enfrentar al Cancervero. Duelo de físicos. La ventaja es para Metro por la velocidad que tienen de un hombre como es el Cancervero, que el tonelaje y la fuerza física es su mejor aliado. De la misma manera como le está dando el Cancervero, así está respondiendo Metro. Caballazo, falla con el lazo al cuello y regresa con la derribada. Y el seguimiento de Metro sobre la lona para dejar al Cancervero en esta condición. Lo levanta pero regresa Cancervero con ese derechazo sobre el pecho, haciendo retroceder a Metro y por el otro lado no han podido llegar a su auxilio. Sus compañeros lo van a tratar de colocar en todo lo alto. Buscaba las estacas, golpe sobre el pecho. Y así lo están enviando a la lona, bien con esa derribada. El Cancervero quiere irse rápido a casa. La cuenta se queda solamente en dos segundos. Metro se logra escapar antes de escuchar la tercera palmada. Y así el baile, reclama al referee, ¿por qué no cuentas más rápido? Sin embargo el Cancervero dice, ok, no pudo en la primera, vamos a intentar una segunda para poder acabar con Metro. Lo sacan por encima de la tercera, no, se queda ahí simplemente para ser tomado por Metro. Y bien derribándolo sobre la lona llega el conteo en un segundo porque Virus entró rápidamente para interrumpir las acciones. El ángel azteca ingresa con esa plancha, buscaba irse de frente, pero ahora es Virus el que lo está tapando con la casita. Se escapa y Virus está enviado sobre las cuerdas. El giro, puente olímpico, el conteo en uno, la cuenta en dos se queda simplemente.